¿Qué pasa con Pepe de la Sagra? Que la verdad es que se ha ido al máximo maximizar los momentos del partido, los ha controlado y en el tramo final, prácticamente en el tiempo extra, ha sido cuando ha puesto el 0-1 que ya ha sido definitivo. La verdad que los partidos duran 95, hay muchos cambios y del 60 al 90 yo siempre le digo a los jugadores que es donde más cosas pasan. Hay muchos cambios, hay mucho cansancio, se abren los espacios y que hay que seguir corriendo. Que puedes marcar en el 62 o en el 63, pero es que en el 94 o en el 95 te empatan o pierdes o ganas. Esos minutos son los más importantes de gestionar y hemos seguido corriendo y en una acción al final del partido hemos conseguido marcar el 0-1. Nueva etapa, después de dirigir al División de Honor, a la tercera división con el objetivo claro de mantener la categoría. ¿Qué equipo te has encontrado en el Hércules B? Pues un equipo con mucha calidad, con gente que tiene ganas de ser futbolista, al estar en un filial jugamos con eso. Y que luego tienen mucha energía, que lo que vamos a intentar aprovechar es la energía que tienen de ser chicos jóvenes, pues llevarlo a los partidos para meter ritmo alto y que pasen cosas, que pasen cosas porque hay calidad y hay capacidad de dar ritmo alto a los partidos. Un filial con un juvenil en División de Honor, también hemos visto hasta 6 o 7 jugadores en la convocatoria, 3 de ellos titulares. Es importante también en esa estructura del fútbol base del Hércules continuar creciendo. Bueno, ya te digo, hoy se refuerza un poco el trabajo que se está haciendo desde el Hércules, aunque siempre hay que intentar optimizar, en estos tiempos de COVID todo es más difícil. Y que la cadena del fútbol base hace que puedas ir nutriendo al equipo de arriba, e intentar que se note lo menos posible esas carencias o esas bajas en los equipos. Hoy muy contento por todos porque ya te digo, han participado, hemos participado y hemos sumado. Entonces eso va a dar un incremento de energía, de emoción y de todo al trabajo diario de la semana y sobre todo que los juveniles piensen que se puede subir a la tercera división y ganar partidos. Y marcar goles, como el caso de Nico. Sí, bueno, Nico ya lleva, marcó en el día de la Olympic, está siendo un asiduo porque en esa posición había habido una lesión de un poco más de duración y está jugando, lleva creo que 4 o 5 partidos, cada vez se está sentando más y encima llega a finalización y es capaz de marcar goles, pues mucho mejor para el equipo. Mister, gracias y mucha suerte. Muchas gracias, suerte a vosotros y que sigáis transmitiendo el fútbol de la región como lo estáis haciendo, que da gusto ya que no podemos venir a los campos, que tengamos estos medios para poder verlo desde casa. Muchas gracias.